bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el evento de la fábrica como todos los jueves con la cuenta junior y el día de hoy bueno tenemos los meloneros sí que en estas lanchitas que son 17 se pueden llevar solamente dos viejos por lancha y ésta que son lanchas no tengo todas 16 17 así que bueno vamos a estar llevando seis viejos meloneros cuatro lanches fusileros y vamos con capitana y la habilidad de el control remonto que no va a ser falta dopar porque la verdad que igual viene una fábrica bastante sencilla limpiando por la parte derecha solamente habría que tener cuidado con los láser y después el resto sin problemas de primero que nadie que sacar esos dos lc cuánta salud tienen a ver se lo saca cañonera no se lo saca con capitanas sí o sí cuido con el asimo vamos a meter capitana por aquí y empezamos con el hack a los lc cuidado con los láser que aquí van a pegar súper rápido hay que tirar el humo lo más rápido posible preparamos el humo y vamos muy rápido muy bien ahora vamos a quitar segundo lc tomamos rápido si se puede muy bien hacemos volver espero que la capi no se coma las boom por favor se comió la boom se comió la boom no pasa nada no pasa nada empezamos a soltar los viejos y los fusileros empezamos a soltar todo el espacio tranqui para que vayan barriendo mientras los fusileros se van sacrificando los viejos van barriendo así que soltamos el fusilero despacio epa guarda el láser y volvemos para la derecha venga la derecha que el láser ya está pegando los viejos casi me los mata shockeamos un poco las simos y algunas torretas para que los fusil no mueran tan rápido seguimos con shocks bueno la verdad como pueden ver los viejos los viejos sandía pegan pegan muy fuerte imagínense llevar con la cuenta principal que se puede llevar un montón de viejos sandía va a ser una locura hoy a la tarde quiero subir este vídeo farmeando el mapa amigos con la cuenta principal llevando meloneros dopados limpieza increíble pero lo voy a subir al vídeo recién por la tarde vamos a ser rapidito la fábrica en dos ataques en dos ataques amigos la fábrica al día de hoy sin problemas me quito las minas tiene una rafadita más ahí y listo amigos se acaba la se acaba la fábrica amigos con un segundo ataque llevamos repetimos misma combinación cuatro lanchas de fusilero tres lanchas de viejos meloneros cuidado con el láser y siempre tener cuidado con con ese láser vamos a shockearlo ahí vamos a shockearlo ahí no el maldito láser amigos le pega a los viejos me los liquida el láser cuidado con el láser me confío un poquito y casi me liquida todo bueno ya está ahí sería ahí sería la posición final quedan esos viejitos suficientes los viejos para liquidar amigos la la fábrica hace mucho daño a los viejitos son tres y las santías pegan muy fuerte el poder de la fruta es increíble bueno listo amigos así de fácil sacar a la fábrica de hoy dos ataques de tres seis viejos solamente seis viejos en seis viejos y cuatro lanchas de fusileros se hicieron la limpieza de esta fábrica muy fácil así que bueno aprovechen que que hoy está para llevarse la fábrica entera ok bueno voy a tengo que poner mejor warship como les había dicho voy a intentar llegar a ligue de diamante también voy a estar cuando con la cuenta secundaria que ya la subida de diamante ayer así que también voy a seguir jugando con esa cuenta en nada ya en sí ya estaré subiendo un vídeo de cinco salas compartiendo un poco más de ataque a ver cómo seguimos avanzando y nada cualquier duda o pregunta me deja en la parte de los comentarios y espero que se puedan pasar a la fábrica nos vemos más rato en el siguiente vídeo de warship chau chau